Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hoy, a pedido de nuestros suscriptores, sobre todo de alguien en particular Sí, de nuestra querida Angie Esto es un regalo para vos, Angie, querida Que estás siempre, que te bancamos y te queremos un montón Vamos a reaccionar a una canción de Fede Vigievani Aunque sería en italiano Fede Vigievani 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 Con Gianluca y Milton La canción se llama No voy a llorar por ti Me gusta que los nombres son simples Gianluca, Fede, Milton, nada raro Así que vamos a ver de qué viene la cosa Vamos a ver Y no voy a... Oh, vamos de vuelta, perro Estamos de temprano Y no voy a... Amigo, salta canción Y no voy a llorar por ti Es buenísimo porque ya habían grabado las voces Y las tienen que hacer como un playback, ¿no? Como una simulación Raro, ¿eh? Lo podrían agrar todo de una, pero no Vean las cejas de Fede Ah, me vuelve chupado y no, chao, te borro del celular Y por ahí le hablas, si no Claro, está medio pasado de copa Le vuelve a mandar Le dice Che, dale, te quiero ver Y ya queda como un boludo Mejor que no Voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho Tu nombre lo tacho Ese será Milton, ¿no? Iba a decir lo mismo Adivinemos cuál es cuál Porque esto es reaccionando sin saber El que está ahí tirado Pará, Fede creo que sé Si lo vimos ya Tiene las cejas locas El que está tirado ahora en este momento Para mí es Milton Es Milton Y Ann Lucas es el rubio Sí Igual están todos más o menos en la misma historia Sí O son amigos que te ayudan Son panas, son reales Mi llave, mi clave Uy, ahí apareció Germán ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Vieron la aparición de Germán Garmendia? Lo tenés, ¿no? Sí, sí, sí No lo vi yo Ya están cansados porque ya hicieron todo con la piba No sé cómo llegar Está bien, a veces más difícil mejor ¿Eh? Puede ser Igual para mí el que está sufriendo Es Milton Y Ann y Fede lo están ayudando Están como los reales que vienen ahí Te bancan Te dice Arriba, bro Sí Me gusta No Una mini Jerry Eso te iba a decir Parecía una Jerry moi, ¿eh? La mini Jerry También se cansó Ian Lucas Me parece que como que le cuenta Que yo pasé por la misma situación Me cansé No le mando más Vas a la recalcada con O se cansó de escuchar al amigo diciendo No, y vuelve Y se cansó y vuelve No, pará Igual si lo ves está contento ahí Ian Lucas está activo Mirálo con el vaso ahí Está tomando Mirálo ahí, está recontento Shot, shot Mucho consumo de alcohol El pibe está ahí ya acostado Medio que la está quedando Y le siguen sirviendo Son todos mayores de 18 Aclaremos Es importante Mirá, y ahí es champán Está bien Están como Ahogo las penas en alcohol Que no estamos muy a favor No Claro, están contando Más o menos Que no van a llorar En la previa No voy a llorar por ti Quiero salir Me voy a poner en pedo Me voy a agarrar a otra Y ahí están en la fiesta Smile face Smile face Y ahí están en la fiesta Los llevaron a Fede Dijeron trae las cejas Fijate que están en una fiesta Y tienen un gorro de lana Ojo Frío Tenía frío Pero está Pero Mirá como se ríe El consumo de alcohol No te aumenta la circulación en sangre Y eso te hace generar calor Tiene gorro Pero tiene calor Porque está musculosa Tiene frío en la cabeza Me parece Ojo Como acá No hay sol Y tengo la otra Ahí está Fede Vamos al G ¿Pero es un pebete? ¿Le hagas un pebete de jamón y queso? ¿Un pebete? No, un TBT ¿Qué es un TBT? Me parece Debe ser un true back Thorsey Chibi-chi Puede ser Podría que ver como sigue Vos fijate que cada vez Que se pone a cantar uno La queda ahí en la mesa Como Y no sé Ahí viste Como No quiero saber nada Con esta loca Que se yo Los amigos no le sacaron las tarjetas Que están ahí abajo a la derecha En la billetera Está muy bien Porque son panas Son reales No, a la I Claro, viste Ahí con los reales Bien panas Acá Nos tomamos todo Y nos olvidamos Que vos sos una guacha Aunque sea una noche Quiero otro cameo de Germán Para que lo vean Y va a aparecer en algún momento Esperemos que sí Igual si me preguntan Voy a decir que te olvidé Y no voy a llorar Por ahí Y no voy a llorar Un vago Un loco Cualquiera Maravilla Acá está invertido Tiene frío en la previa Está con una campera Pero sin gorro de lana Llega a la party Se saca Se saca la campera Pinta el gorro de lana Me encanta Quiero ser así Tiene un collar de perlas Fíjate vos Ya no voy a ayudar por ti Corta Ya no voy a ayudar por ti Que será ayudar ¿No? Bien YouTube Corta Me quedé pensando Si es un cameo Germán Es probable que haya otros streamers Que no conocemos Dando vuelta Y que ni nos enteramos Muy probable Si llega a haber algunos que conozcan Nos avisan por favor En los comentarios Si llega a haber alguno más Ahí haciendo un cameo Por eso es una pare de streamers A la que no nos invitaron Y eso me recalabas Mal ahí Es verdad La que no repario boludo Que bronca Fede Amigo Corta la bocha La parte que a mi me gusta Que se anuncian entre ellos Ian Lucas Fede Milton Ya lo Milton ahí La cara de pachero ahí Con los lentes Me gustó Me gustó Me gustó bastante Movedizo para verano Si si Para pares Eso te lo pongo a la noche Unas pares Si no me equivoco Si no me olvido Fede Vigabani Es argentino Pero que vive en España ¿No era uruguayo? ¿Era uruguayo Y vive en España? Algo así Puede ser Eso es parte Reaccionando sin saber No sé Yo lo que hice de Fede Es que lo andan persiguiendo Payasos Y cosas raras Por todos lados Cuidate Fede Tené cuidado Escapate un poquito Una canción Medina de verano Estamos en invierno En el hemisferio sur Por eso No Esta es más para verano Para ir ahí en musculosa Tomar en la pared Viste No llamar a la piba Borrarla La charla La charla A full Chicos Esto fue No voy a llorar por ti De Ian Lucas Fede Big Evani Y Milton Y estuvo bueno Estuvo bueno Gracias Angie Gracias Angie Por ahí hacemos otra ¿Por qué no? Si a ustedes les gusta Díganos Háganos saber ¿Cuál? ¿Por qué? Además del subscribe Además de la campanita Además del hate a él De ese like tan lindo que a mí Y del like Y eso Chicos Muchas gracias por estar Besos y abrazos Enormo Chao